Cristian, que no se te olvide lo que eres y lo que vales, ¿ok? Ok Eres un p***o y vales pura p***a Cuando tu mamá va al mercado Cuando no tienes atomizador Cuando agarran tu rastrillo A ver, a ver, ma ¿Qué? Mamá Pussy Cuando te gusta la Coca-Cola Para la Coca si estás buena, ¿eh? Pues no que estás azucarada La Coca es vida ¿No que estás diabética? Vale, p***a ¿Qué? Que me vale, p***a Cuando haces enojar a tu mamá ¡Québrala, québrala! ¡Québrala, québrala! Cuando tu mamá pide una canción Alexa Tomando mota Tomando mota de los Larans Para pan Cuando tu mamá ve tus calificaciones Matemáticas 3.9 ¡Claro que te voy a regañar! ¡Pero claro! ¿Cuántas matemáticas hay? 3.9 ¿Y por allá? 4.6 ¡Tu papá es chismoso! Calando a mi papá A ver si es chismoso ¿A que no sabes quién se murió, mamá? ¿A que no sabes, mamá? ¿Quién fue? ¿Quién se murió, mija? Cuando le haces una broma a tu mamá Buenas noches a todos Dice don Andrés Que a su madre No me ha llegado el mes Cuando tu papá va a Europa Cuando quieres un churrillo Siempre que estoy aquí me acuerdo Tengo que echarla A mi bolsa Con la almendra Saca la mota ¿Y la quieres? Ahí tengo Sí Órale Un gallito, un gallito Y lo rolamos aquí entre todos Oye, hijo ¿De qué color lo quieres? Un porrito con la abuelita Cuando molestas a tu mamá ¿Jueves o jueves? Miércoles, más o menos Ok ¿Me cierras la puerta, mamá, por favor? Sí Pero con seguro, por favor ¿Ponle seguro a la puerta, por favor? ¿Por qué seguro, Toni? A la puerta ¿Pero por qué me quieres con seguro? Porque me voy a dar amor ¿Cómo está? Solo ponle seguro, mamá ¿En serio? Pero mi mamá es normal en la vida de las mujeres ¿Toni? Ah, ¿entonces me consigo un macho o qué? Antonieta Ya, ¿eh? Te estás pasando Cuando no dejan dormir a tu papá Los vecinos nos dejaron dormir toda la noche Y mi papá les puso música en la mañana Cuando te casas, joven Escogiste tu camino para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo y ahora Cuando te cuida tu mamá Íbamos atrás de esta camioneta Bueno, me caí Perdón, chocamos ahí Cuando invitas al Nata Al cumple de tu mamá Invité al Nata al cumple de mi mami Y esto pasó Ey Nata, pues Guachira El abril El 14 Va a haber una fiestilla Y Estaba tranqui En la calle de mi abuela Por el cumple de mi mamá Y Nomás te decía Porque quieres venir Y Y nada Te quedas acá a dormir Acá Te barro el cuarto Y te hago un campillo en la cama Y Y en la mañana Te invito a una birra O no sé Para que le caigas Me contestó Y esto me dijo Mi mamá Contra las vecinas Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Cuando vas con tu papá Al cine Papá no te da pena Que la gente te vea Pena robar Puñetas No mames Hombre Que pena Me vale No mames Tu papá Bilingüe Mi primo Que habla en inglés Mi papá Sin saber Que dice Pero se escucha Con ganas Cuando te piden El lonche Pues la verdad Yo me casé Para echar palo No para echar lonche Cuando no le sabes Al tiktok Yo me llamo Alberto Y primero me cago No es así Yo soy hombre Es mi primer trago Es mi primer macho Es mi primer trago Cuando te baña tu mamá Cuando te baña tu mamá Valió pura ver Cuando quieres regalo Diego ¿Qué me vas a regalar Para el día de las madres? Me dejaste llorando En el kinder Y ahora quieres regalo El día de mayo Estás mal jefa Mendejo Cuando no sale Como esperabas Cuando haces enojar a tu mamá Conmigo no está Conmigo no está Ya el tiktok De bajar ¿Qué pasaste güey? Eh racita Esperemos que les haya gustado Muchísimo este video Razona Cuando estén viendo Un video de nosotros Tómenle foto Y mándennoslas A nuestro Instagram Principal Razona Que está apareciendo Aquí abajo Y los vamos a subir Y ahí les vamos a estar Mandando saludos Cuando nos sigan Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 la